¿Qué tal ya conmigo? Estamos aquí en un nuevo video Y bueno, hoy ya estamos en un video distinto Perdón por el sonido Y hoy vamos a hacer un ASMR cochequito Y bueno, hoy vamos a dejar las distintas colores que tienen ellos Semillas, croquetas Y bueno, a ver qué saben Esto va a ser un video especial por los 5.000 suscriptores Si ven que hubo un curto o algo así Es porque gritaron y no quiero que se escuche tan feo en el video Entonces, yaquito, ten, ten, yaquito, come A ver si se escucha en el ASMR A ver si no quieren comer Si son mis trago Toma Mica no Ven Ven, ven inca Bueno, creo que esto no quieren comer Pero ahora les voy a dar Una de estas Tome, llego Tú sí Te llego A ver, te voy a acercar al micrófono Ahora ya no quiere Sí, yo no, me encanta Que raro Que no quiere Aquí lo acercamos al micrófono Que venga reica No sé, que venga en el micrófono Ven, 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 ven aquí Más acá Bien, ahí comienza Ahora bajando ahí Vamos a probar ahorita también con otro alimento Que les gusta mucho Y son las cronquitas Estos no lo repiten en casa Mucho alimento para ellos De estos Pero bueno Es para el ASMR Y para el especial de suscriptores Cinco mil suscriptores Tengo que estar así porque Ay, no, chiquitos Tiene también chaparritos Ahí siguen escuchando como es que los chiquitos los comen Así que veamos Mica, acércate al micrófono Acércate Aquí Acércate más Acérquense al micrófono Corre Corre Acércate Uy, se cayó Ok, ten Media por último ASMR Uy Dame Dame A ver, a ver Ahora te estoy espalando A ver Como ya está observando El chiquito Está haciendo Sonidos con Este Si quieren Una segunda parte de ASMR Déjenmelo saber en los comentarios Y se las estaré trayendo Vamos a ver Otras Aquí me está Aparte Ya volaron bastante Estuvieron volando Un 4 antes Porque la canta no se puede Pero bueno Hacé Hasta esta vez La más Una vez Una vez Una de llenito Para comer Como Come 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 Eso Come Espero les gustar Está grabando Este video Ese es el plan Este video Y bueno Empezamos Come, come Yaquito Bueno, ya co amigos Nos veo en un siguiente video Si, recuerden si quieren Pártelos, déjenmelo saber en los comentarios Y me despido En un siguiente video Chao, chao Porque me hicieron comer su comida A ver si la Ica No, no quieren Bueno, chao, chao Gracias por ver el video